Bueno, ahora quisiera presentarles a Andrea Méndez, que es la encargada de proyectos del Departamento de Ambiente de la Municipalidad de Independencia en la región metropolitana y que hoy día nos viene a acompañar con una presentación sobre algo de un poco de la gestión ambiental que están teniendo, que está relacionada a carbono neutralidad y cambio climático Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día y adelante con tu presentación Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación para empezar voy a presentar, mi nombre es Andrea Méndez López yo soy encargada de proyectos y coordinadora SCAM de la Municipalidad de Independencia de la región metropolitana Bueno, para ponerlo para empezar un poco de contexto la estrategia ambiental comunal nació en el año 2014, donde mismo nació todos los temas ambientales en la comuna la primera iniciativa que nosotros hicimos fue justamente hacer el convenio del SCAM donde se generó una estrategia ambiental en base a líneas estratégicas como no había nada en la comuna al principio las principales demandas de la comunidad siempre eran temas relacionados con la basura las plagas los ratones los perritos en la calle y las contaminaciones en general y por eso después del diagnóstico comunal se formaron estas tres líneas estratégicas que es optimizar la gestión de residuos mejorar la higiene ambiental y control de fuentes de contaminación eso ya desde hace siete años actualmente en el 2021 que estamos en la fase de excelencia sobresaliente nuestras líneas de acción son más o menos estas que tienen que ver con adaptación y mitigación al cambio climático autonomía energética gestión sustentable de residuos educación ambiental entre otras esto se va relacionando netamente por el avance que tienen los temas ambientales en la comuna básicamente la ciudadanía demanda muchas otras actividades cuando ya son solucionadas las iniciales o sea nosotros ya avanzamos con la gestión de residuos inmediatamente hubieron temas de educación ambiental de energía que nos estaban tocando yo principalmente hoy quiero hablarles de dos de los principales temas que la comuna se ha destacado que es la energía y la gestión de los residuos voy a mencionarles tres proyectos relacionados a estos temas bueno el primero es nuestro sistema de gestión de residuos en general nosotros como les comentaba en el SCAM partimos con la línea de acción de optimización de residuos partimos nosotros con puntos limpios móviles porque aprendimos que en una comuna donde no había nada si poníamos un punto limpio fijo donde estaba abierto al público la gente al no tener conocimiento se iban a formar pequeños microgasurales y no era lo ideal entonces nosotros lo que hicimos fue instalar un punto limpio móvil que se traía a las ferias de la comuna después se retiraba y siempre estaba con un monitor que pudiera asesorar a las personas que asistían este programa fue un éxito o sea la gente ya formó una cultura respecto al punto limpio móvil donde ellos todos los días de feria iban a la feria con su carrito lleno de material para reciclar lo dejaban ahí en las boquillas y después se iban a la feria a comprar sus verduras nosotros más o menos aunque suene un poco extraño nosotros consideramos un proyecto de un éxito cuando por lo general nos reclaman cuando no está por ejemplo si nosotros teníamos algún problema de instalación de puntos limpios nos llenábamos de reclamos y un poco exitoso porque en verdad eso nos daba cuenta de que sí era un servicio que la gente estaba necesitando y bueno y a partir de esto nos dimos cuenta que ya un punto limpio móvil no era suficiente entonces empezamos a proyectar la construcción de puntos limpios fijos abajo en las fotos de la derecha se ve lo que es el punto limpio fijo el PY que fue financiado con un programa de mejoramiento de barrios que postulamos acá en el municipio fue un proyecto igual entre la postulación y la construcción demoró bastantes dos años esos son los desafíos de los que uno se enfrenta en el sistema público y bueno también coincidió con que se removó la ley de red los puntos limpios tenían que ser de otro nivel de alto estándar ya no eran simples boquillas que estaban ahí puestas en algún lugar de la vida pública sino eran lugares de trabajo donde tenían que tener baño cocina para los trabajadores etcétera entonces fue todo un desafío aprender cómo sacar resolución sanitaria cómo adaptar estos proyectos a la nueva ley entre otras cosas bueno algunos de la de nuestro sistema de gestión de reciclación general con los que nosotros alimentamos estos puntos limpios de material de reciclaje de material de reciclaje son algunos programas como el reciclaje en edificios que son uno de los mayores generadores de residuos en la comuna un programa de reciclaje domiciliario nosotros un piloto en una guía de final que después les voy a comentar bien hacemos retiro dos días a la semana casa por casa y bueno y ahora con la pandemia también nació un poco el tema de reciclaje domiciliario por llamado telefónico no queríamos perder todo el avance que se había tenido con la comunidad en temas de reciclaje y no porque los puntos limpios estuvieran cerrados o porque la gente tuviera miedo de salir o por las mismas cuarentenas no queríamos que la gente dejara de tener este servicio por lo tanto nosotros también nos adaptamos a eso e hicimos todo un sistema de servicio telefónico en el que nos llamaban nosotros lo registrábamos y lo ingresábamos a una ruta para retirar actualmente este sistema es como casi permanente es muy eficiente máximo antes que las personas llaman a los que vamos a retirar pasa un máximo dos días en muchos casos bueno y otro punto a destacar en nuestro sistema de gestión de residuos es el trabajo con los recicladores de base algo que nosotros ha caracterizado en nuestra gestión que los recicladores de base forman una parte fundamental de todo este sistema y si bien no es un trabajo como en otros municipios que simplemente lo incorporamos sino a ellos le pagamos por su servicio ellos son funcionarios municipales igual que nosotros pero ellos tienen la expertise de ser recicladores de base para este trabajo bueno el proyecto del que quería hablar era el de gestión de residuos casa a casa en el que este proyecto fue financiado por el fondo para el reciclaje cuando el objetivo es 500 familias participantes de la unidad vecinal nosotros pueden inscribirlas le entregamos un kit de reciclaje y le hacemos retiro domiciliario dos veces por semana es un proyecto que nosotros ya llevamos algún tiempo solamente quisimos ampliar para llegar a 500 familias en este proyecto este plano que ustedes ven ahí es cuando nosotros inauguramos este servicio eran las casas que estaban reciclando y cuál era la proyección que íbamos a reciclar perdón que íbamos a inscribir cuando terminara el proyecto bueno también quiero comentarles un poco de la colección de residuos orgánicos domiciliarios nosotros este proyecto nació a partir de un proyecto del SCAM en el que nosotros dijimos bueno si las personas ya están separando sus residuos inorgánicos quizás también quieran separar los residuos orgánicos y bueno en independencia no mucho tienen el espacio para poder hacerlo y además existen algunos como repadas la gente tiene alguna como no no les gusta porque piensan que va a traer ratones claves cosas así entonces a modo de aprendizaje nosotros le entregamos este tarrito para que ellos recolecten su residuo orgánico y después lo pueden y pueden ir a dejar a nuestro centro de práctica ambiental es un lugar abierto grande donde hay funcionarios que hacen este tratamiento mediante el compostaje el vermicompostaje y la biodigestión el biodigestor que nosotros ocupamos acá es un proyecto que fue postulado un fondo internacional que también fue un desafío importante poder adquirir fondos internacionales con todas las trabas que hay en el sistema público tuvimos que aprender cómo ingresar los recursos cómo firmar contratos con otros países entonces fue un trabajo bastante arduo pero tuvimos los fondos para poder construir este mini biodigestor y poder asociarlo a este proyecto de recolección de orgánicos bueno hasta actualmente tenemos 200 familias participantes en este proyecto y aproximadamente estamos recolectando 10 toneladas anuales de residuos orgánicos y el último proyecto del que les quiero hablar es de la autonomía energética de la cómoda nosotros bueno ya cuando empezó el tema del sistema de recolección de residuos empezó a funcionar mejor empezamos a avanzar en temas energéticos un tema importante también en cuanto a la mitigación del cambio climático uno de los principales proyectos que hemos hecho fue un recambio de la fleta municipal a vehículos eléctricos principalmente vehículos de seguridad o de fiscalización porque son los que más andan en la vía pública y gastan más energía también se hizo un recambio de luminaria pública a LED en el 100% de la comuna y hemos desarrollado algunos proyectos de energía renovable y eficiencia energética principalmente les voy a comentar este proyecto de generación solar colectiva que está recientemente terminando ahora último todavía está como en proceso pero está casi instalado ya en el que con fondos de la agencia de sostenibilidad energética y con una asociación público-privada nosotros pudimos instalar un panel sonar de 15 kilowatts en un texto de un colegio esta instalación la gracia que tiene en comparación a otros proyectos de energía solar es que va a poder inyectar energía que va a beneficiar a 18 vecinos al mismo establecimiento educacional que está ahí y además a dos inversionistas ya que este está ocupando un modelo de generación distribuida ¿qué quiere decir esto? que nosotros ocupamos la superficie del techo del colegio para instalar un panel solar y toda la energía recibida se va a distribuir en distintos clientes porque ahora la ley permite hacer ese trabajo y nosotros quisimos hacer un piloto e innovar con este fondo que nos dio la agencia de sostenibilidad energética para poder modelar cómo funcionaría esto pero sin necesidad de fondos públicos o sea un modelo de asociación público-privada hasta ahora ha sido súper innovador súper llamativo esperamos que podamos replicar esto en otros textos de gran dimensión porque entendemos que para poder empezar a generar energía solar no todos tienen los techos adaptados no todos tienen la orientación solar necesaria entonces lo ideal es buscar grandes superficies que puedan alimentar no solo al establecimiento en el que va a estar instalado sino a otros beneficiarios bueno eso fue mi presentación nosotros tenemos muchos otros proyectos más les dejo ahí las redes sociales del departamento si ustedes quieren contactarme también está en mi correo así que yo feliz de ayudar en cualquier cosa alguna duda que hayan quedado ahí vamos a estar respondiéndole todo lo que necesito Andrea muchísimas gracias por esta presentación realmente los proyectos que tienen en la municipalidad son súper interesantes y quiero hacerte un par de preguntas sobre los proyectos la primera es si otras comunas quieren hacer este tema del reciclaje con vermicompostaje etcétera de los residuos orgánicos que es tan importante para la gestión del carbono ¿cuáles crees qué consejo le darías a las otras municipalidades como para empezar este proyecto que empiecen chicos que empiecen grandes que lo hagan con el punto móvil con punto fijo ¿cuál sería tu recomendación? Mira bueno el tema de los residuos orgánicos creo que uno de los temas más importantes de la región metropolitana básicamente es el 50% del contenido de la basura sin embargo en la región metropolitana la superficie disponible para hacer proyectos de esta magnitud no siempre están disponibles son algunas comunas ya lo han hecho como la Tintana por ejemplo que tiene un gran terreno para hacer compostaje pero nosotros como independencia no existen ya los terrenos disponibles para poder compostar todos los residuos orgánicos de la comuna entonces por eso nosotros iniciamos principalmente con pilotos donde se pueda educar a la ciudadanía a que el manejo de los residuos orgánicos no necesariamente tiene que ser algo que vaya a traer mosca algo que vaya a traer ratones un poco cambiar el paradigma de lo que se genera al tratar los residuos y bueno la idea es después empezar a avanzar a que cada familia pueda ser capaz de tratar su residuo orgánico o sea si nosotros en vez de recoger toda la basura de un lugar ir a compostarlo un gran terreno y cada familia lo hiciera en su casa nos agarraríamos un montón de búsqueda de superficie de generar externalidades quizá a otros vecinos porque se llevan tu basura a otro lado entonces la idea es como principalmente hacerse cargo de tus residuos y ahí tú también te vas a dar cuenta que también tienes que ver la opción de minimizar tus propios residuos o sea idealmente si no quieres tener tantos residuos que manejar tienes que ver la forma de producir menos residuos yo creo que para comunas como la nuestra esa sería una recomendación partir en pequeños pilotos para que se pueda educar a la ciudadanía frente a este tema de los residuos orgánicos perfecto Andrea muchísimas gracias por eso y la otra que quería preguntarte que siempre hay un problema para todas las municipalidades es las fuentes de financiamiento ¿cuáles son las fuentes de financiamiento que han tenido en estos proyectos que nos presentaste hoy día? mira nosotros somos un departamento que funciona principalmente a base de fuentes externas de financiamiento o sea casi todos los proyectos desde el más pequeño al más grande han sido distintos fondos nosotros hemos optado por fondos como lo mencioné el programa de mejoramiento de barrios hemos optado fondos en conjunto con Ceremi de Medio Ambiente que fue una construcción de unos puntos limpios a través del FNDR ahora último muchos de nuestros proyectos están financiados por el fondo para el reciclaje también del Ministerio de Medio Ambiente bueno el SCAM el SCAM a pesar de que es poco lo que entrega en comparación para hacer proyectos en realidad uno puede usar este pequeño monto para hacer grandes proyectos si lo sabe asociar con cosas que ya tienes como en el caso de nosotros el de orgánicos que yo les mencioné los tarritos fueron comprados con fondos del SCAM que si bien es un monto menor sirvió harto para poder crear toda esta sinergia que se da antes de que los vecinos toman sus tarritos van a dejar el orgánico así que todos los fondos son bienvenidos pero principalmente son esos los que nosotros manejamos los PMB fondos para el reciclaje y el de la agencia de de sostenibilidad energética que se llama fondo de inversión energética local esos son los con los que manejamos usualmente perfecto y entiendo que el el proyecto de energía solar también tiene fuentes de financiamiento que son privadas si o sea ese ese proyecto nosotros lo financiamos con el fondo de inversión energética local pero ellos exigen como requisito del fondo que sea un 50% de inversión privada entonces claramente es parte de los requisitos de las bases del fondo nosotros aprovechamos esa instancia de poder esa inversión privada que no existían que fuera un poco por inversionistas o sea que inversionistas participaran con su aporte para para ser para ser parte de este proyecto que podían ser distintos montos distintos montos que podían aportar en este proyecto algunos los podían donar a las mismas familias que iban a ser beneficiarias y otros podían comprar un cupo de energía solar que después se le iba a devolver a ellos mismos a través de lo que se infectaba en la red y como ya les mencioné como este es un modelo de distribución de energía simplemente después que abajo un contrato en el número de clientes quiénes son los participantes de este panel solar y se les va descontando un porcentaje de la energía generada super interesante Andrea te agradezco un montón en la presentación yo creo que para todas las municipalidades que vean luego la transmisión de este evento va a ser muy interesante ver todas las formas en las cuales ustedes están aprovechando incluso las pequeñas oportunidades aunque sean los pequeños fondos del SCAM pero apoyar con esos fondos proyectos más grandes y más potentes en la comuna y me quedo con esa idea de ir avanzando de a poco o sea partir con un pequeño piloto y después ir expandiendo para ganar experiencia sí eso es lo mejor partir de a poco porque así además uno va educando a la comunidad en distintos temas fantástico Andrea reitero tu tu correo entonces amendes arroba independencia punto cl para que te contacten los colegas de otras municipalidades del país muchísimas gracias por estar hoy con nosotros muchas gracias a ustedes yo feliz de responder cualquier duda que los colegas tengan son los colegas que los colegas son los colegas